¿Qué es la obra de Javier María? De que era un futuro premio Nobel de literatura debido a la calidad de su obra. Entonces ya digo, es ante todo un acto de agradecimiento por una obra excepcional. Yo ahora mismo no recuerdo, pero eso habría que preguntárselo al ponente que va a hablar desde la perspectiva de Marruecos de Javier Marías. Él conoce muy bien su obra y además seguro que ha seguido esa posible pista de Javier Marías en torno a Marruecos, pero yo sinceramente no lo conozco. Bueno, no, injustos no, porque lamentablemente él se murió demasiado joven para ser candidato al premio Nobel. Los premios Nobel normalmente la gente los obtiene con 80 años, en torno a los 80 años. Él tenía 70 cuando se murió, entonces todavía le faltaban algunos años para poder entrar en la edad del premio Nobel. En fin, es lamentable que se muera una persona, es lamentable que se muera un gran escritor y que nos deje todavía que se haya ido debiéndonos todavía muchas obras maestras. Nuestro trabajo siempre es de un trabajo conjunto. Nosotros todas las actividades que hacemos las hacemos pensando en Marruecos y en colaboración con los marroquíes. Por ejemplo, el acto de hoy es de un escritor español, pero participa un hispanista marroquí y al mismo tiempo lo hacemos en español, pero con traducción e interpretación simultánea al árabe. Es decir, siempre son actos que intentan unir las dos culturas, la española y la marroquí. Eso por una parte. Por otro lado, yo creo que en estos momentos el español está en una situación francamente buena. Lo que hace falta es algún pequeño empujón. Por ejemplo, que el español sea asignatura troncal, al igual que está previsto que lo sea el francés y el inglés, en los estudios universitarios, dentro de la próxima reforma universitaria. Yo creo que eso es esencial. No hay que olvidar que si el francés lo hablan 200 millones de personas en el mundo, el español lo hablan 600 millones de personas. Es decir, el español es la segunda lengua de comunicación internacional después del inglés. Yo no sé si esto a veces no se sabe demasiado en Marruecos, pero me parece que el español tiene un gran potencial precisamente para que Marruecos se conecte con el mundo. Y que sea, porque es también una lengua de la modernidad y una lengua hablada en más de veintitantos países, entre ellos en Estados Unidos. El español es la segunda lengua de Estados Unidos. La hablan 50 millones de personas. Bueno, yo creo que los datos ponen de relieve, por lo tanto, que aprender español, aprender a manejarlo, a tener un cierto dominio de él, es, no voy a decir un requisito, pero sí una gran ayuda para el futuro profesional de muchos jóvenes. Bueno, el hispanismo es que hay que distinguir, por un lado, entre el hispanismo, que se dedica a la investigación. La investigación siempre es minoritaria y, por supuesto, Marruecos lo tiene. Ya hay excelentes investigadores desde hace muchísimos años. Yo he sido profesor hace tiempo en la universidad, en el departamento de español de la Universidad de Mohamed V de Rabat, por ejemplo. Y había unos excelentes profesores y excelentes alumnos, que muchos de ellos son profesores hoy. Pero yo creo que lo más necesario es los profesores de español como lengua instrumental. Es decir, profesores que enseñen a la gente a aprender español. Yo creo que esto es la gran demanda que existe. Existe una gran necesidad de profesores de español en Marruecos, porque hay mucha más gente que desea estudiarlo que profesores bien formados. Es decir, por eso yo creo que siempre hay que distinguir entre el hispanismo y los profesores de español como lengua extranjera. Es justamente la demostración de lo que acabo de decir. Justamente, es decir, el hispanismo al ser una especialidad de investigación, los investigadores son pocos siempre, en todas las disciplinas, en todos los lugares del mundo. Mientras que son muchas más las personas que quieren aprender una lengua con carácter instrumental, porque les viene bien para hacer turismo, para su ocio, para la cultura, para su profesión. Pensemos, por ejemplo, en un ingeniero que desee trabajar en la Volkswagen de México. Pues muy probablemente le exijan que hable español. Es decir, esto es lo que ahora mismo tiene más demanda realmente. Los estudios hispánicos son de especialización, está muy bien, es para formar a profesores de élite, digámoslo así, pero probablemente la gran demanda en estos momentos está en esos profesores que enseñan español como lengua extranjera. Es decir, que enseñan a que la gente se pueda desenvolver y vivir en español, digámoslo así, sin ser especialistas.